Vamos con una pregunta. ¿Cómo superar la crisis económica que atraviesa Alemania? Hay muchas ideas encima de la mesa, pero la coalición de tres partidos del gobierno federal parece no encontrar una postura común. El canciller Olaf Scholz se reunió este martes con representantes de la industria y los sindicatos. A su vez, los liberales del FDP organizaron su propio encuentro con empresarios. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, exigió una reducción de la burocracia. El estado de ánimo en la economía alemana empeora de manera patente. Según las previsiones, 2024 será el segundo año consecutivo de recesión. El sector empresarial lleva mucho tiempo pidiendo reformas profundas. Ampliamos ahora los detalles con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, hoy se veían las divisiones dentro del gobierno alemán con esas dos cumbres paralelas para hablar de economía. La pregunta es, ¿se pueden acordar medidas económicas con un gobierno de coalición debilitado? Hola Belén, ¿qué tal? Pues esa es precisamente una de las mayores preocupaciones también de los empresarios aquí en Alemania. Ya son sabidas las divisiones y el creciente distanciamiento entre los diferentes miembros de la coalición de gobierno alemana. Pero esa imagen que adelantabais antes del ministro de Finanzas, Christian Lindner, por una parte reunido con empresarios y Scholz, el canciller alemán, por otra, ha causado gran impacto. Es cierto que tampoco se esperaba que de esas reuniones saliesen grandes medidas, puesto que cualquier medida a Belén, en definitiva, que se apruebe para el país, tiene que ser acordada. Está en realidad dentro del gobierno y se espera alguna medida en ese sentido hacia mediados de noviembre. Los empresarios alemanes, como les decía, hablan de una situación seria. Obviamente piden al gobierno alemán más medidas. En una semana a Belén, difícil para Alemania. Ayer mismo, Volkswagen, al menos por parte del comité de empresa, adelantaban el posible cierre de tres fábricas aquí en Alemania, lo cual ha sido una especie de shock aquí en el país otrora, motor económico de la eurozona. Este miércoles, José, conoceremos el dato del Producto Interior Bruto de Alemania en el tercer trimestre. Muchos esperan lo peor, una recesión económica. ¿Va la situación del país a peor o hay luz al final del túnel? Pues parece, Belén, que se ha tocado fondo. Según el propio Banco Central Alemán, el Bundesbank, es verdad que se espera para este tercer trimestre efectivamente de nuevo un retroceso del Producto Interior Bruto, del avance de la economía, y eso efectivamente llevaría a Alemania a una recesión técnica. Después, la previsión es que haya una especie de estancamiento y la esperanza es que en el 2025 haya un ligero aumento de la economía. Pero, Belén, no podemos perder de vista que partimos de una base muy débil. Entre los motivos, Alemania tiene muchos frentes abiertos, desde la falta de digitalización, el gran peso de la burocracia para las empresas, comparativamente más impuestos, mayores precios de la energía, la debilidad del mercado chino, y así Belén, un largo etcétera, una tormenta perfecta que está llevando a una especie de crisis a Alemania. Gracias, José David Amarro.